¡Oye! ¿Y este Superman mono? ¡Mucha! ¡El monito tiene una idea! ¡Coca-Cola y mentos, por supuesto! ¡Qué bien! ¡Qué lindo monito! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Soy muy fuerte! ¿Quieres ver mis músculos? ¿Quieres verlos? ¡Vamos! ¡Puedo con esto y más! ¿Lo vieron? ¡Oye viejo! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió aquí? ¡He vuelto perra! ¡Oye, monito! ¿Qué haces? ¿Inflas esta pelota? ¿Qué idea tienes? ¡Oh! ¡Pero qué bien! ¿Ahora tienes fuerza? ¡Lo vas a inflar muy rápido! ¡Qué bien! ¡Lo has roto! ¡Adiós, monito! ¡Wow! ¡Pero qué bonita luz! ¡Vamos a ver qué es! ¡Coca-Cola y un poco de mentos! ¡Wow! ¡El tesoro es mío! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ponerle un conjuro a esto! ¡Y son dos! ¡Adiós! ¿Un monito? ¿Qué juega con otro monito? A ver... ¿Qué son estas máscaras, chicos? ¡Vaya! ¡Veamos la idea de este mono! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Coca-Cola y mentos! ¡Vaya! ¡Me encantan los disfraces! ¡Oh! ¡Tengo que ir con mucho cuidado! ¡Para que nadie me pueda escuchar! ¡Voy a colocar el dinero aquí y me voy! ¿Dónde estarás? ¡Te voy a atrapar! ¡Coca-Cola con mentos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tengo el dinero! ¡Mi dinero! ¡Vaya! Estamos viendo una pequeña sandía que va a ser devorada por este mono ¡Sí! ¡Tenemos razón! ¡Va a ser devorada por este monito! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, mono? ¿Qué haces? ¡Así no la vas a poder comer! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Mi helado! ¡Se me cayó mi helado! ¡Oh! ¡No, no lo quiero! ¡No quiero eso! ¡Wow! ¡Esto sí es divertido! ¡Esto sí es divertido! ¡Gracias!